¡Suscríbete al canal! Sí, sí, vamos a comenzar Que ya extrañaba hacerle sus masajitos Como siempre, protocolardo o enardo en allí Antes de comenzar todo le voy a echar un poquito de alcohol, sí Perdón, porque siempre hay que echar alcohol para darle más sabor al pollo Ok, vamos Voy a comenzar poniéndole estas cremas así Para que usted se pueda relajar Me imagino que debe estar súper contracturado Porque hace un montón no viene Ya lo estábamos extrañando por acá Mire Escuché el sonido de la tápita Está buena, ¿no? Ok, le voy a echar esta crema Que es de las mejores cremas que hay en el universo Me salió 240 dólares Sí, acá en Argentina Ok Vamos a echar un poquito de crema, miren Piumba ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? No voy a preguntarle nada de sus hijos Porque ya sabemos que debe tener un montón de hijos Eso sí Le voy a decir algo Me contaron que usted fue a El doctor es lo que hay Puede ser Lo conoce Es un doctor que hace exámenes de nervios craneales Sí, sí Es mi hermano Ahí va Me voy a poner un poquito más de crema Es muy bueno Es muy bueno Mire, tengo la mano blanca Como un mimo Piumba O está Relájese No se preocupe Yo soy un experto en esto Usted ya me conoce Ok, perfecto Tengo una técnica que ya se la voy a aplicar Esa la aprendí en Art Attack Si me da un segundito Voy a acomodar algo en mi ventana Denme un segundo, por favor Listo Pasa que se me cierra la ventana Y necesito que entre los rayos X del sol Para que le puedan dar en su cuerpo En su, en su, en su Ah Y esos rayos lo que hacen es Hacer crecer el tálamo El tallo, la raíz De la punta Del átomo H2O 24, 95 32 Por, dividido 8 Entonces eso lo que hace Es hacer que La liposucción De 24 A A, A A de a veces Y se me acaba de cerrar la otra Es ventana Así que sigamos Pero no se preocupe usted Que a oscuras Es mejor Bien Vamos a echarle ahora A la otra crema El crema De leche de pato Los clientes me dicen Que le gusta mucho Que haga esto A usted le molesta Ah, disculpe Lo voy a hacer igual Ok Mire Este, esta crema No tiene olor Así que Es horrible No sé para qué la compro Pero bueno Ahí va Piumba Le voy a poner en los ojos Porque Sí, le tengo que poner Justo Abre Abre los ojos No lo cierre Porque es mejor ¿Alguna vez le hicieron Un masaje de ojo? Bueno, yo no Pero Dicen que es bueno Nunca hice esto Pero Creo que le hace bien Para la vista Y más usted Que es hincha del Barça Y ahora va a ver Todos los ojos Del Barcelona Yo también Sí, sí Estoy muy feliz Con el Barcelona Es cierto Que usted Ahora ya tiene 200 hijos No quería preguntárselo Porque siempre Se lo pregunto Pero Como es algo Más íntimo De la familia Suya No quería Meterse Ver Porque No me gusta Meterme En cosas Que No me Competen Pero Ahí va Excelente Vamos a pasar ahora A la técnica De la piedra Yo lo voy a hacer Así Mire Con esta piedra Le voy a pegar Así Mire Una Dos Y así Ya le acomode Los riñones Ahora le voy a acomodar Las tripas Una Dos Ahí está Y por favor Le voy a hacer Un masajito Acá en la cinturna Con la piedra Esta Perfecto Ya que estamos Le voy a hacer Una rascadita De cabeza Perdón Le toqué Un poquito El ojo Ahí le acomodo La cara Permítame Ahí está Ok Por último Perfecto Por último Vamos a Hacer el masaje Que aprendí en alta Tac Mire Es así Un poquito De témpera Si Esto supuestamente Se hace En En una En un plato Se mezclan los colores Pero Témpera roja Témpera Amarilla Y Que color Se crea Naranja Mire Así es La técnica Mire Y ahora Vamos a hacer así Piumba La técnica De la mano Naranja Ahora hacemos así Yo tengo naranja Y le dejo marcada Mis manos En la espalda Ahora usted Se la tiene que tatuar Y con eso Mi mano marcada Va a dejar de dolerle La espalda Así que bueno Esta técnica De las mascaras Esta sale como Dieciocho mil Quinientos noventa y cinco Cuarenta y ocho Veinticinco A Doble B A De la A la Z El abecedario Turco Así que Nada Como siempre Un gusto Que venga Al masajeador Un gusto Verlo Un gusto Tenerlo nuevamente Por acá Me puso muy feliz Su llegada Así que nada Nos estamos viendo En la próxima sección Y nada Espero que esté muy bien Yo acá con la mano Toda naranja Y no se olvide de pagarle a Anastasia Ah no Anastasia Ya no está más Así que Acá tenemos a Víctor 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 Valdés Sí, sí Acá está Víctor Víctor le cobra A Optimus Ok Dale Así que nada Muchas gracias Nos vemos en la próxima En el próximo video En la próxima sección Perdón No sé qué digo Pasa que estoy viendo Un youtuber Que se llama Max ASMR Y me confundo Así que nada Hasta luego Cuídese Y bye bye Chau